Que sale, va, 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 ¡arriba! ¡Viva, García! ¡Vos me guía, vos me guía! ¡No te vayas, mamá! ¡Tranquilo, tranquilo! Te juro que es verte la cara y mi alma se enciende Sacas al sol a su... No porro que se empeña Y dos para los que creen que han sido A mantener y disfrutar ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Pablo! ¡A la silla! ¿Cómo va la acuerdo de esa? Muy bien, pero dices... ¡Esa! ¡Esa! Muy bien ¡A regresar! ¡A regresar, vamos, que te irás! Pero es que a veces, tan solo a veces Lo que está haciendo es lo que parece A veces parece, a veces parece que te hayas marchado ya ¡Arriba, Pablo, dice! Mi hembra, mi hembra, mi hembra, mi hembra, mi mama valiente se peina La trenza, la trenza, la trenza, la trenza es como una sirena y reba en la arena si quieres Se vuelve a correr ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Bajamos! ¡Qué grande! Chico que saluda Fue una de las tantas personas que padecen Alzheimer Y ya en el brazo gigante Tu hijo, Mauri Te amo De todas las alturas también ¡Esa! Aunque no somos los últimos ¡No seremos los últimos, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Un saludo ¡Esa! ¡La conga! ¡Y sigue! ¿Pero qué tema? Todo barbijos así de River De River, sí señor Venite, venite al lecer, no, de mi ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, a la vuelta! Dueles a hierba, me sabes, a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, sus cremas, cantando en el coche Cuando juntamos las sillas, me siento tan torpe Tienes hermosas, abrazos que abarcan las ciudades ¡Vamos, a la vuelta! ¡Vamos, a la vuelta! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Ya estamos, ya Ya estamos ya, carajo Ya lo tenemos A regresar, vamos, que te irás Pero es que a veces, tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya ¡Venido, amigo! ¡Arriba, dice! Mi hembra, mi dama valiente se peina ¡Vamos, a la vuelta! Y muchísimo, pero muchísimo calor Muchísimo calor ¿Cómo te va? Tu primero es 21 Exactamente, que lo disfrutes Porque a veces este cansancio No se entiende Pero cada mañana, cada entrenamiento 21 Cada abrazo gigante, gigante, gigante Así que de esta manera la disfrute yo Casi llegando A veces parece que te hayas Esa uña de corredora No es que me lo hagan, no, ni en pedo Es más, no, ni en pedo Porque me estaba en corrido así ¡Fuerza, fuerza! ¡No me descarga, no me descarga! ¡Mira lo que está en traje! ¡Ahhh! ¡Sí!